Con un paso de fe, al Cristo verás 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 ¡Los cuatro! Tú generas las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el huevo De una noche un paladar ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Resuenan las campanas, aunque no se oye. Pero la alegría del corazón, sí. Esa alegría que nos hace experimentar que Cristo vive y nos quiere. ¡Vivos! ¿Nos quiere? ¡Vivos! ¡Nos quiere! ¡Vivos! Buenas tardes, Sol Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Qué gusto estar nuevamente una tarde más, ¿verdad? En esta Pascua de Resurrección, en este su programa. ¿Cómo es, Padre? ¿Cómo es? Camino de fe. Camino de fe. Camino de fe. Pasito a pasito. Pasito a pasito, camino de fe. Una fe. Una fe que se acrecienta, que se renueva, que se fortalece aún en medio de las dificultades. Una fe que es la que da sentido a nuestra existencia, a nuestro diario vivir, a nuestro caminar. Una fe que mantiene unida la familia, mantiene unida la comunidad y sobre todo mantiene la esperanza en el Señor que ha resucitado. Y una esperanza viva, porque Él nos quiere vivos. Vivísimos. Vivos y bien vivos, como usted dice. Bien vivos, bien vivos. Bien vivos. Vamos, pues, a orar, pidiendo la asistencia del Señor, con esta oración tan hermosa del acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida. Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. La misión de anunciar a Jesucristo, no solo con la palabra, sino sobre todo con la vida, nos motiva a la escucha. La escucha de esa palabra que sostiene. La escucha de esa palabra que nutre. La escucha de esa palabra que se hace reflexión y se hace también diálogo. Y en ese diálogo, Padre, qué bonito poder nosotros continuar compartiendo con todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales y Católica Radio, esta secuencia pascual tan hermosa que nos permite renovar cada día. Y cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que la compartimos, hay algo nuevo. Porque el Señor hace nueva todas las cosas. Oremos pues. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. Que has visto de camino, María, en la mañana. A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y dale a tus fieles partes en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Hemos visto esa tumba abandonada. Y en ese abandono, en ese dejar atrás, caen muchas situaciones. Que es lo que el Papa, desde la humilidad que nos pronunciaba en la Vigilia Pascual, nos está ayudando a reflexionar y a compartir. Y por eso, estas palabras del Magisterio del Papa Francisco, son palabras que inyectan esperanza, que inyectan alegría. Que en medio del cansancio que ya comenzamos a experimentar, por estar tantos días, ¿verdad?, sin podernos mover con libertad, restringidos, pues ya como que uno empieza a sentirse más inquieto y con esa comidilla que le da a uno, las piernas como que se le salen a uno, como que lo mueven, ¿verdad? Y hay que tener calma, paciencia, porque estas semanas que vienen ahora son críticas. Sí, así mismo es, Padre, pero tenemos una esperanza en ese Dios que nos ha salvado, que ha resucitado, ¿verdad?, y que esta experiencia de fe que vivimos como pueblo, pues nos ayuda a tener esa esperanza fija en ese Jesucristo resucitado que es luz. ¿Para qué? Para que, siendo esa luz, arda en nuestros corazones. En la secuencia, decía uno de los versos, la tumba abandonada. Y el Papa nos dice, en este comentario que estamos haciendo, ¿verdad?, que el sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, pero Jesús salió. Esa es la distinción, esa es la clave, ¿no? Jesús salió, y salió por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las esperanzas superficiales se basporan con el pasar de los días. Por eso, la esperanza que infunde Jesús es distinta. Esa esperanza que Jesús infunde en el corazón es la certeza, en estar convencido de que Dios conduce todo hacia el bien, porque hace salir de la tumba la vida, y la vida es Cristo. Y la vida es Cristo, así mismo. Una vida en Cristo, una vida que se da, una vida que se entrega por amor, por amor a toda la humanidad. No por unos poquitos, sino por todos. Por eso, a mi Señor glorioso, esa tumba abandonada. Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte. Es la gran pregunta. ¿Está llenando el Señor tu corazón de vida? ¿Y para qué? Para comenzar una nueva historia. Esa historia que había sido clausurada por el pecado. Esa historia que había sido clausurada con una piedra simbólica, real, pero que el Señor ha tumbado, ha movido. Por eso, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Es decir, no depositemos la esperanza en aquello que nos aplasta, en aquello que nos destruye, en aquello que nos impide avanzar y ser feliz. Y con este título, ¿verdad?, no depositemos la esperanza bajo una piedra, nos continúa diciendo el Papa Francisco, en la humilidad de la Vigilia Pascual, no cedamos a la resignación, a creer que todo está perdido. No cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Es importante porque a veces nosotros somos muy resignados. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Dios lo quiere así, que esto, que lo otro. Entonces nos quedamos como aplastados, nos quedamos como tirados en la cuneta, nos quedamos ahí en el sofá. No, no, no. Los cristianos no podemos hacer así. Los cristianos somos hombres y mujeres que con la fuerza y el poder del espíritu luchamos, avanzamos. Y sabemos esperar el momento oportuno. No hay que quemar etapas. Para subir al tercer piso hay que pasar primero por el primero, luego por el segundo hasta llegar al tercero. Se puede correr, pero si corres, corres el peligro de caerte. Entonces, en estos días en que se nos está pidiendo un poquito de calma, de serenidad, es importante reafirmarnos en la convicción de que entre todos y todas nos estamos ayudando. Por eso nos dice, ¿verdad? No cedamos a la resignación, a creer que todo está perdido. De aquí brotará, nos decía, decíamos en estos días que la historia va a cambiar, que esto nos invita a comenzar una nueva historia, ¿verdad? Que había sido clausurada tapándola con una piedra, pero no cedamos a esa resignación y no depositemos esa esperanza que tenemos bajo una piedra, bajo obstáculos, bajo creernos que todo está perdido, que no hay esperanza. Pongamos toda esa confianza en Dios. Y uniendo a esto, es importante darnos cuenta que si hemos descubierto como una herramienta las redes, los medios virtuales, no todo es virtual, porque corremos el peligro de acostumbrarnos, de quedarnos estancados en lo virtualmente, en la mirada lejana, no. Si estamos teniendo esta experiencia hogareña, esta experiencia de pequeña comunidad, esta experiencia de familia, es para que revivemos el contacto de unos con otros para luego, fortalecida nuestra vida, nuestras relaciones al interior de la familia, podamos compartirlo con los que nos rodean. La iglesia no es encerrarse, aunque ahora tenemos que estar encerrados. La iglesia es una apertura al mundo para llevar una buena noticia, la noticia de la salvación, la noticia de la esperanza, la noticia de aquel que ayuda al que está tirado en el camino. Pero el Señor nos está permitiendo tener esa experiencia a nosotros de abandono, de ser razón, para que nos demos cuenta que en el mundo hay mucha gente que vive así y lo vive normalmente, lo vive en la calle. Y a veces pasamos por su lado y ni nos damos cuenta de eso. Por eso yo pienso que cuando salgamos a la calle, aquella canción de Barito Ortega regala una sonrisa porque el mundo precisa un poco más de amor. Esa nueva civilización del amor que el Papa Pablo VI, San Pablo VI, hablaba tanto, ¿verdad? Porque un nuevo sol se levanta, porque una nueva realidad está aflorando. Pero tú y yo somos parte de eso y tenemos que colaborar. Precisamente, padre, con esto que usted está compartiendo, ayer me llegaba un mensajito de esto que decía que el distanciamiento social que estamos viviendo ahora como pueblo no nos aleje en nuestro entorno familiar de los que tenemos cerca, sino que aprovechemos que también las redes sociales, no ocupen todo ese espacio para no poder compartir como familia, sino al contrario, aprovechemos esta oportunidad para estar entre los nuestros, con los nuestros y de una forma u otra relacionándonos y dialogando. La persona crece en la relación. Estamos creciendo en la relación de familia. Luego esta familia tendrá que crecer en relación a la comunidad. Esa comunidad tendrá que crecer en relación a un pueblo, porque somos pueblo. Y no solo desde el pueblo. Tenemos que ampliarnos un poco más al mundo, y no solo al mundo, a la humanidad entera. Por eso, esta pandemia nos hace entender que toda la humanidad participa de la misma realidad y que esta realidad, algunos se han apoderado de ellas, la han acaparado y por eso es que se ha hecho daño. Entonces se necesita cambiar esa mentalidad y cambiarlo desde lo poco a lo mucho. Es como una semilla que se ha sembrado, se ha levantado la matita y poquito a poco esa matita comienza a tener una flor y esa flor se va abriendo para convertirse en fruto que nutra a aquellos que están a nuestro lado. Por eso el Papa Verdad, vuelvo y leo, dice, no cedamos a la resignación, a creer que todo está perdido. No cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos, y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. Y esta es la gran clave que tenemos los cristianos, que sabemos que Dios está con nosotros, que con Él no está todo perdido. San Pablo dice un texto hermosísimo, ¿no? Romano. ¿Quién nos separará? Del amor. Del amor de Dios. La angustia, la persecución, el hambre, la persecución. La espada, la muerte, nada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces eso abre un camino, un camino distinto, un camino positivo, un camino donde el ánimo es signo del Espíritu, ese Espíritu que mueve, empuja y conduce. Dice, y ese Espíritu que nos conduce, dice, si eres débil y caes, Dios te dice ánimo. Porque hay momentos en que nos sentimos débiles. Y esa debilidad nos hace caer, pero no nos podemos quedar caídos. No nos podemos quedar en la cureta. Hay que levantarse. Tampoco son nuestras flaquezas las que tienen la última palabra. Si en el camino eres débil y frágil, si caes, no temas. Dios te tiende la mano y te dice ánimo. Y nos invita a decirle a Jesús para superar nuestros miedos. Ven Jesús en medio de mis miedos y dime también ánimo. Ese ánimo es palabra que motiva, es palabra que empuja, es palabra que levanta, es palabra que te hace caminar. Y el ánimo no te lo puedes dar a ti mismo. Por eso se necesita una palabra de alguien. Que te venga de afuera. El valor no se le puede otorgar a uno mismo. Es decir, no te lo puedes dar. Lo puedes recibir como un don. ¿Qué hace falta? Abrir el corazón. ¿Y dónde abrimos el corazón? Nosotros como cristianos. En la oración. Y por eso viene esta hermosa oración, ¿verdad? Se nos propone aquí el Santo Padre. Una oración sencillita. Contigo, Señor, seremos probados, pero no turbados. Interesante. Podemos ser probados, pero no turbados. Es decir, no perder el horizonte, no perder la orientación, no perder el punto de referencia. De ahí que recordemos que Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras mantuvo los ojos fijos en el Señor. A pesar de la tristeza que podemos albergar, sentiremos que debemos esperar. Porque contigo, Señor, la cruz florece, florece en resurrección. Porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches. Eres certeza en nuestra incertidumbre. Palabra en nuestro silencio. Y nada podrá robarnos nunca el amor que nos tienes. Fruto de una experiencia. Una experiencia real, vital. Yo lo experimento, tú lo experimentas, y entonces se convierte en oración. Por eso dice que basta abrir el corazón en la oración para levantar un poco esa piedra que está puesta en la entrada de nuestros corazones y dejar entrar la luz, la luz de Jesús. Y eso es lo que significa en este tiempo pascual, el sirio pascual, Padre. Esa luz que es Cristo, esa luz que nos ilumina, esa luz que nos guía, que nos conduce, que nos dice ánimo también, no tengan miedo. Yo soy la luz, yo he vencido la oscuridad. Tú también puedes vencer la oscuridad. Este año no lo hemos podido vivir ritualmente, pero los años anteriores, bastemos recordar, cuando se inicia la vigilia pascual está el templo a oscura. Por eso la vigilia se celebra de noche. Y el pueblo aguarda. ¿A qué? A que pase la columna de fuego. Si ustedes miran el sirio pascual, el sirio pascual es como una columna. Pero una columna de fuego que va atravesando una asamblea, un pueblo entero. Y lo interesante es que mientras va caminando el sirio, se entona...